Y también tenemos que hablar de ese incendio en la ciudad india de Calcuta. Declarado esta madrugada en un hospital ha causado al menos 73 muertos. El fuego que pudo iniciarse en el sótano donde se guardaban productos inflamables se extendió rápidamente y afectó a gran parte de las instalaciones del hospital en el que había ingresados unos 160 pacientes. Los equipos de emergencia han tenido que evacuarlos descolgándolos desde las ventanas. El incendio ya está controlado y las tareas de rescate se han prolongado durante varias horas.